La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se suma al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para advertir sobre los riesgos de los criptoactivos para los consumidores de la Unión Europea. Y es que, según estos organismos, los criptoactivos no resultan adecuados como inversión ni tampoco como medio de pago o intercambio para la mayoría de consumidores minoristas. Unas advertencias que van en línea con los riesgos ya marcados tanto en 2018 como en 2021. Además, tanto la CNMV como el Banco de España han llevado a cabo dos iniciativas sobre esta cuestión. El primero aprobó una circular sobre la publicidad relativa a este tipo de inversión, en la que señala que las campañas que se lleven a cabo deben incluir información suficiente sobre los riesgos de estas inversiones. El Banco de España, por su parte, publicó un decreto ley que modifica la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. El organismo ha puesto en marcha un registro en el que deben inscribirse quienes ofrezcan en nuestro país servicios como el cambio de criptomonedas por moneda de curso legal y custodios de monederos digitales. Recuerdan los reguladores financieros que estas cuestiones legales únicamente cubren una parte de los riesgos de los criptoactivos, por lo que resultan insuficientes para contener adecuadamente los riesgos. Aclaran además que la actividad de análisis sobre los criptoactivos en ningún caso se debe entender como un respaldo o cobertura de dichas tecnologías o activos o que sujetos a su supervisión. Aunque reconoce que pueden ayudar a dinamizar la oferta de nuevos productos y servicios financieros, no podrán desplegar plenamente ese potencial hasta que no se encuentren adecuadamente regulados, de manera que se puedan mitigar convenientemente los riesgos que suponen para los inversores minoristas.